Música Buenas amigos y amigas de Expo Artes F Estoy acá con nuestro cantante de la semana ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Diego Solano Mucho gusto Diego, mi nombre es Michelle García Y bueno, aquí la verdad es que a nosotros nos gusta hablar mucho de lo que son nuestros Ya sea cantantes, autores, demás Gente que realmente quiere salir adelante acá en Costa Rica Dígame a qué se dedica usted Claro, bueno, yo soy cantante lírico y profesor de canto y de música Ok, ¿y en dónde estudiaste Diego? Yo ingresé a la etapa básica de la Universidad de Costa Rica en canto en el 2003 Ya llevas bastante rato, ¿verdad? Ya aproximadamente, bueno, más de 10 años, claramente Dígame una cosita Sí, claro ¿Qué fue lo que a usted le dio esa inspiración para querer estudiar canto? Porque yo te he escuchado y la verdad a mí me gusta muchísimo tu voz Ay, muchísimas gracias Mi inspiración se viene desde pequeño, sinceramente, dado que mi mamá cantaba y canta Entonces yo siempre quise hacer eso Ella cantaba en la iglesia y yo soñaba con hacer lo mismo Pero era pésimo cantante Sí, no tenía refinación, no tenía oído, ni tempo, ni nada Resulta que cuando me cambia la voz, sucede el milagro y como a los 15, 16 años es como cuando ya se empieza a mostrar un poquitito una muestra de talento Y mi mamá con lo que sabía me empieza a enseñar Y con eso ingresé a la universidad Claro Es curioso, mucha gente piensa que a veces uno tiene que nacer con el talento desde chiquitito, 5 años y ya la gente canta ¿Qué le dice usted a las personas que apenas están empezando a desarrollar su carrera? Por decirlo así, digamos que no se den por vencidos porque realmente, como ves, a ti te costó trabajo Claro, claro que sí Hay gente que topa con la dicha, la bendición de que cantan, o sea, abren la boca y ya sale un sonido majestuoso, mágico Pero a otros no, que realmente nos cuesta, tenemos que pagar ese precio Entonces, el canto es un arte que el cual se aprende, se aprende, es un arte el cual requiere tiempo, requiere perseverancia y humildad Porque hay que aprender a mejorar Claro, y vos has conocido en tu trayecto a buenos profesores, buenas profesoras, gente que te ha impulsado a decir yo quiero más, yo quiero más Claro, sí, bueno, principalmente en la universidad, todos los profesores que me daban o que le daban algo a mis otros compañeros Excelentes cantantes o colegas, ha sido increíble, gracias a Dios en Costa Rica hay muy muy buena cátedra de canto Claro, bueno, la verdad es que yo siempre he pensado, he tenido mucha admiración por la gente que canta, yo canto feísimo Hay que escucharlo entonces Habría que escucharlo, digamos que me haría mucha práctica Pero, como digo, la gente no debería de rendirse tan solo porque creen que tiene mala O porque la gente le empieza a decir, no haga, no haga, no haga Sino, el impulso extra y busque a la persona adecuada que lo impulse a ser mejor en ese caso Y dime una cosita, ¿no te costó, digamos, ir triunfando de poco a poco? ¿La gente sí te ha abierto las puertas? ¿Qué ha sido de tu carrera, digamos, te han abierto las puertas en otros lugares? Sí, bueno, ha sido un proceso, como todo en esta vida, ha sido un proceso largo, difícil de perseverancia principalmente Gracias a Dios he topado con la dicha de salir del país O presentarme, sí, o presentarme a nivel del ámbito lírico En el Teatro Nacional, en el Melico Salazar o en el Auditorio Nacional O en el aspecto popular, porque también canto música popular Plancha, me encanta la plancha O los boleros también, y en grandes escenarios de acá del país Entonces, gracias a Dios he topado con la dicha y la gracia Bueno, gracias a Dios, la verdad, porque yo he visto también personas que a veces les cuesta un poquito más Pero claro, vos tenés muchísimo talento también Ay, te agradezco ¿Y a qué países has ido y qué has ido a hacer? Principalmente he ido varias veces a Panamá a cantar Principalmente estuve un tiempo, dos meses cantando por allá Y gracias a Dios, todas las veces que he salido del país has ido para cantar Bueno, por dicha he podido viajar bastante, que es a veces lo que uno más quiere Entonces, ¿qué tal si nos regalas una pruebita así como de un minutito? ¿Qué tal una de tus baladas preferidas? A ver, una de mis baladas preferidas es Bésame Mucho Yo creo que es casi un himno mío, es casi un himno Entonces, vamos a ver Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Ay, me encanta Digamos que lo amé Ay, muchísimas gracias Yo lo escuché un día en un evento De hecho, lo estuve en una pasarela cantando Y a mí me encantó Yo lo escuchaba y yo cantaba todas las canteras Voy a tener que escucharla Ay, no, 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 no Como sea, chicos La verdad es que aquí Diego tiene muchísimo talento Y él también está dispuesto a contrataciones, ¿cierto, Diego? Claro, sí ¿Cuál sería tu medio de contacto? ¿Tu número de teléfono? ¿Facebook? Si tienes Instagram ¿Cómo te pueden contactar? Mi Instagram es diegomusicr Mi teléfono es el 6227-7792 O mi fanpage o mi Facebook personal, Diego Solano Listo, Diego La verdad es que yo estoy muy agradecida de estar acá, chicos Siempre hay que darle todas las oportunidades A todos los talentos chicos que tenemos Que esa es una de nuestras ideas acá en Exploartes CR Darle la oportunidad a las personas costalricenses Que de verdad quieren salir adelante Porque habemos muchísimas Y una de estas es Diego, claramente Bueno, aquí estamos Y muchísimas gracias por todo Nos vemos en la próxima, chicos Chao Chao Oh, del mío dulce ardor Bramato yeto Bramato yeto La hora que tú respire Al fin respiro Al fin respiro Oh, del mío dulce ardor Bramato yeto Bramato yeto La hora que tú respire Al fin respiro Al fin respiro Al fin respiro Bramato yeto Bramato yeto